Marilín, esta es la información y es clave si es que alguien la reconoce, sabe algo, tiene una información, puede a través de una comunicación con carabineros, con la PDI, entregar cualquier dato con su identidad protegida. Eso es clave para saber qué pasó. Tonka, mira, yo estoy con Freddy, que él es el cuñado de Laura. Él nos contaba que hasta las 5 de la mañana sus zapatos dan cuenta de eso. Ellos han buscado por todo el sector del Belloto, por todos los alrededores. No tienen aún un rastro de Laura, pero él nos quería comentar, Freddy, buenos días. Usted nos decía que ese día Laura salió como cualquier día el sábado a eso de las 6 y media de la mañana. Cuéntanos con quién dialogó por última vez, si la notaron extraña, algo que ahora a ustedes le haga ruido. No, algo extraño no. Bueno, la última persona que habló con ella fue Camila, su hermana. Ella estaba también a esa hora despierta, estaba estudiando, estaba preparando un examen que tenía el día lunes. Ella se levanta y ya tenía deportiva con la intención clara de salir a correr. A lo cual su hermana inclusive le dice, Laura, no, muy temprano, ¿cómo vas a salir a esta hora? Y ella, no, es que quiero salir a correr porque después me voy a duchar y tengo que estudiar, aprovechar el día después para estudiar. Ella sale, sale con un pantalón negro, una chaqueta rosada y sale y vuelve a ingresar al rato, al ratito vuelve a ingresar. De hecho, salió y vuelve a ingresar aluciendo que estaba muy helado, entonces ella quería abrigarse un poco. Vuelve, toma una chaqueta de color negro con diseños café, se pone su chaqueta y sale. Le dice, ya hermana, cuídate, qué sé yo. Ella salió con llave, salió sin dinero, sin su celular, sin nada que, como que, no sé, para irse o también el celular que nos pudiese ayudar a encontrarla. Trey, el lugar donde ella corre a esa hora, a las seis y media de la mañana, Tonka, es una avenida muy concurrida de este lugar. ¿Hay cámaras de seguridad? ¿Han visto esas cámaras ustedes? ¿Han podido pedirlas para saber por el recorrido que tuvo ese día, Laura? Mire, dentro de la búsqueda que nosotros hemos hecho, bueno, lo primero que se solicitó es ver las cámaras. Se solicitó ver las cámaras, se solicitó también a la pedida de un registro de los llamados del teléfono de Laura del último mes, para ver si había un número recurrente. Se solicitó también verificar sus cuentas bancarias. Todo esto, bueno, con el fin de... y entre todo eso también se le mencionó lo de las cámaras y podían ver los registros de las cámaras. A lo que no... bueno, el día de... ya qué día es hoy, no recuerdo, miércoles, el día lunes, en la tarde, dentro de la búsqueda que se estábamos realizando acá, un grupo de jóvenes, de compañeros de la básica de Laura, ellos van a la avenida y justamente preguntando por las cámaras que tenían y todo, y sí, pero nadie había pedido las cámaras hasta ese momento. Entonces, no sé si hasta el día de hoy se vieron o se pidieron para poder verlas. Entonces, vamos a estar, Freddy, pendientes, ellos han recibido información tonka de todos estos días, tienen un número, tenemos el folleto ahí en pantalla, para que todos los que sepan la información a la pedido, carabineros, vamos a estar pendientes de ellos si tienen alguna información nueva. Sí, cualquier información, ya saben, pueden entregarla con identidad protegida, nuestras redes sociales lo han hecho retweet de las imágenes de ellas, así que es súper importante y en la medida que nosotros tengamos la información también la vamos a entregar en pantalla. Mucha fuerza y ánimo, ojalá que la encuentren.